La siguiente pregunta me llama algo la atención y es de Ale Julix Dice, ¿qué es lo mejor en depilación en área íntima? Es una pregunta general para cualquiera que la vea ¿Cómo le harían las artistas para que su piel se vea lisa? No con granos desarpullidos e irritaciones por rastrillo, crema, cera o llegar a manchar Saben, no creamos todo lo que vemos porque siento yo como si estamos viendo una revista Y se ven como la piel súper terza y todo eso Hasta en Instagram todo el mundo lo hace, hay aplicaciones, demás Nadie es perfecto, todo el mundo tenemos poros por los cuales respiramos Entonces yo creo que una imperfección, no sé, cualquier cosa es muy normal en un ser humano Pienso que lo más recomendable sería el láser Vero Bomb 13 me pregunta, ¿te gusta estar en Estados Unidos y vienes ido a México? Sí me gusta estar aquí, aquí está toda mi familia, la mayoría de mi familia Y voy seguido a México, acabo de ir el año pasado y espero en Dios ir este año también Jacqueline22 dice, mi pregunta es, ¿por qué no vas a eventos como Rossi, Michael y La Chula y todas ellas? Yo no sé si tenga que ver algo que yo no pertenezco a ninguna network, a lo mejor Otra cosa es que si vives en el área, en California por ejemplo, en Nueva York Es más fácil para las personas, no sé, hacer contacto con compañías y todo eso Yo vivo en Kansas, entonces, sí he tenido invitaciones y así Pero, pero estoy súper lejos, ya cuando les digo que vivo en Kansas, entonces como dicen Yo creo que también tiene mucho que ver el área donde vivas más que nada Yo me imagino, no sé Samantha1120 dice, mi pregunta son muchas, a ver si puedes elegir una Espero, mándame saludos y veo todos tus videos Muchas gracias, Samantha Dice, ¿cuándo vas a hacer un Draw My Life? Espero que pronto ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a este país? La primera vez tenía 4 años y ya desde que me quedé aquí, 17 ¿Usas algo para que te crezca el cabello más rápido? Lo corto yo sola y eso es lo que me ayuda ¿Dónde compraste tu maquinita para la cara? Me imagino que la PMD lo puedes comprar en Sephora y en Ulta también La que siempre usas ¿Antes de tu esposo estuviste enamorada de alguien más? No creo, porque si hubiera estado enamorada me hubiera casado con otro y no con él ¿Cuál es tu blogger favorita? Hay una muchacha americana que se llama Aspen Y hace vlogs también con su esposo Y ellos están súper jovencitos, creo que tienen 21, 22 años más o menos Y hacen unos videos tan más padres, o sea, como editan Tienen, no sé, muchísimas ideas, se me hacen padre Y me gustan mucho ellos en este momento ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Te graduaste de la high school? Sí, aquí me gradué, aquí fui como un año y medio en la high school ¿Y cuál es tu restaurante favorito? La comida china es mi comida favorita Y me gusta donde vivo, sí, porque aquí ya está mi familia Y su familia de mi esposo, sus papás Entonces como que nos sentimos como en casa ¿Sabes? Me gusta Estoy leyendo las otras preguntas, pero ya se repiten Si no las contesto o no digo su nombre, no sé Me agüiten muchachas Pero ya les contesté las preguntas anteriormente Dice, nenita, nenita, hola Lupita Salúdame, saludos Y dice, que soy nomás Ahí sí, muchas gracias Dice, oye ¿Te gustaría mudarte a vivir a California? Como Anahein No sé cómo se pronuncia Es que veo que hay muchos tornados Me gustaría que vinieras Si sirve que te conozca Muchas gracias No creo que nos mudáramos ¿Saben? He estado pensando Y las casas aquí donde nosotros vivimos son súper caras No súper caras A lo mejor como en Nueva York O también en California Es bastante caro vivir Pero en este pueblo donde nosotros estamos Hay fuentes de trabajo Que mantienen bastante, bastante gente Y son fábricas grandes Este, y es un pueblo pequeñito Y no sé Más o menos como funciona económicamente Me imagino que al tener tanta fuente de trabajo Suben los precios de los terrenos de las casas Y una casa que aquí vale 100 mil dólares En Texas Algunas partes de Texas Esa casa vale como 60 mil dólares Eso es lo que no nos gusta de este pueblo O a mí y a Daniel Que es algo más caro Que en otros estados A lo mejor No quiero decir que Como en otros estados más caros Pero es uno de los estados más caros O sea, hablando como de viviendas Marcos Jackie dice Que si me gusta Kansas En lo personal a mí no me gusta Dice ella que En lo personal a ella no le gusta Muy poca gente Y muy pocos lugares que visitar Eso sí, mucho trabajo Es lo que les decía Que aquí donde estamos Es un lugar de verdad muy chiquito No hay muchas cosas que hacer Pero yo no soy como de una persona Que no puede estar en su casa A mí me gusta estar en la casa Soy muy hogareña Hasta si estoy mucho tiempo fuera Extraño mi casa Estoy loca Dice Trini González 1675 Hola Lupita ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito También dice Que ¿Qué es lo que más me gusta hacer en la vida? A mí me gusta comer y dormir Eso es algo de lo que más me gusta Y ese es mi pasatiempo favorito Si puedo comer y echarme a dormir Dice que ¿Qué tal me va en mi vida de casada? Muy bien Gracias a Dios Me tocó un buen hombre Y no me hace sufrir No me hace batallar No me pelea Es muy bueno A Kimberly Puff Ya contesté a otras preguntas Que ella hace Y dice que ¿Dónde son mis tenis rojos? Si son de Adidas Cabrejos Me larga y dice ¿Cómo te ves aquí en unos 10 años? ¿Cómo crees que sería tu vida? De aquí a 10 años Yo creo que Más ama de casa de lo que soy Ya con un bebé O dos bebés más Este Llevando y trayéndolos A la escuela Jugando y cocinando En las tardes Haciendo Fiestas de pijama No sé Me veo Con paz y tranquilidad Me imagino Lori 050 Me dice ¿Qué opino de la infidelidad? Saludos a El Estado de México Creo que es algo muy difícil Yo no sé ¿Qué decir? Porque nunca me ha pasado Ni Quisiera que me pasara Ni nunca lo haría O sea Es algo que Si te casas con una persona Es porque la quieres Y quieres estar con ella Y si no quieres estar con esa persona Simplemente No quieres estar con esa persona Dejarla que haga su vida en paz Y tú si quieres estar con alguien más Pues adelante Haz tu vida con alguien más No hay por qué Hacerle infiel a alguien Si la quieres Vas a estar con ella Y si no Pues simplemente hablar Y cada quien por su camino Me imagino Para eso Se hizo de la boca Para hablar No sé No sabría qué decirles Angie dice ¿Cuál ha sido tu gran sueño? Ya les dije Y dice Mónica Sánchez ¿Cómo tomas el tiempo? ¿Te preparas para grabar y editar? Un día grabo O dos días a la semana grabo Y los demás días Me la paso editando Y publicándoles videos X Barajas X Me pregunta otras Que ya les contesté Me dice Que si tuve problemas Con el idioma No tanto Porque Desde chiquita Como les digo Venía Y cuando estás Chiquita Te meten a unas clases Donde hay puros niños Bueno A mí me tocó eso Donde había puros niños Y niñas Que hablaban español Y estaban aprendiendo inglés Entonces a nosotros Nos daban clases aparte Igual como a los demás niños Pero teníamos la ayuda De maestros Que hablaban español Y nos enseñaban También un poco de inglés Entonces eso fue padre para mí Ya cuando estuve aquí En la high school Sí lo tuve que hacer yo sola Entre menos ayudas recibas Con el inglés Más fácil Más rápido vas A aprenderlo Sandy Luna dice Tu esposo es celoso Con cualquier tipo de ropa Que usas O sea Alguien te dice Piropos O dice Recibe un fuerte abrazo Y un saludo hasta Fontana California No Él no es celoso Ni tampoco con la ropa Él entiende Que lo quiere él Y Él sabe lo que tiene Pues Mel Villanueva77 Dice Que si se puede combinar El tono de la sombra De los ojos Con la ropa Que porque una youtuber Lo hizo Y ya había mencionado Ella que no Y ella lo hizo No hay reglas En el maquillaje En la moda Nada Si a ti te gusta Tu aslo No importa Quien te diga No puedes hacer esto Si a ti te gusta Tu aslo Si te sientes cómoda Tu aslo Sabiéndolo combinar Claro que sí Se ve bonito En ocasiones Sabiéndolo combinar Bien Entonces no hay por qué No combinar Obviamente a lo mejor Si traes unas sombras Azules Con una blusa azul No tanto O rojo Y rojo Y la boca roja No Dando pequeños Toquecitos Puede que se vea bonito Una muchacha me dice Se llama It's Yanny Como la haces Con tu niña Cuando grabas Y hago esto muchachas En ratos En ratos me mueve la cámara En ratos me echa las luces Encima Es un poquito más trabajoso Grabar con ella aquí Porque A muchas de ustedes Les gusta Cuando la niña Se oye en el fondo Pero a otras personas No les gusta Y me lo han dicho Que se oye horrible Que la niña Esté gritando En el fondo Y eso Pues no me gusta Porque es mi niña ¿Saben? Pero pues ¿Qué hago? Si quiero grabarles Tiene que ser así Porque Ustedes me quieren Tal como se nos Muchachos Ya tuve que cambiar De pila Una vez Y De memoria Otra vez Se llenó Pero voy a tratar De contestar Todas las preguntas No sé cómo les voy a hacer El video Dos Tres partes Porque quiero contestar Todas Esta pregunta Se me hace chistosa Y es de Lisette Serrano Y dice Si tu esposo Se queja de la comida ¿Qué haces? Me la como yo No sé qué era No, Daniel nunca se queja De la comida Porque toda Porque toda le gusta No, a lo mejor Si hay comidas Que no le gustan Mucho Que son como Comidas frías Él es más como Es mexicano Hasta el hueso Entonces a él le gusta Comida mexicana Y a lo mejor Por eso me ven que Yo ando cocinando En ocasiones La mayoría del tiempo Porque a él le gusta Comida mexicana Y a mí me gusta cocinar Lo encuentro como Divertido No sé Me gusta cocinar No, no es de que me enfade Lo que no me gusta Es el tiradero que se hace Pero me gusta cocinar Y casi la mayoría Del tiempo Le gusta Y si no le gusta A él me lo dice Como Pero no Casi la mayoría del tiempo Le encanta Esta pregunta Es de Anet97 Dice ¿Qué municipios de Zacatecas Has visitado? He visitado Montescovedo Ay, no sabía decirles Pero como unos Diez solamente Y creo que la mayoría Fueron cuando estaba En la escuela Porque estaba Estaba en la escolta Estaba en banda de guerra Estaba Cuando íbamos a hacer Este Competencias académicas Ya sea que era español Historia Todo eso Entonces era como Que nos llevaban allá A competir y así O que estaba Sí, más que nada Por la escuela O como También estaba en fútbol Estaba en todo Muchachas A todo le tiraba Y a nada le atinaba Estaba en todo Entonces Fue como Por lo que Me daba oportunidad Como de salir Jovas93 Dice que ¿Cuál es el propósito En nuestras vidas? Crear un futuro Para nuestra hija O nuestros hijos Si vamos a tener más Y ser felices Nosotros con lo que tenemos Y nosotros mismos Con las personas Que nos rodean Yo creo que es lo más importante Primero que nada Mensegi dice ¿Cuál prefieres? ¿Maquillaje Caro o barato? Saludos hasta Perú ¿Barato? No quiero pagar tanto Carol SSG Me dice Que es chilena Carol Me pregunta Que si Me gustaría ser El rostro De alguna marca De maquillaje ¿Cuál sería? De alguna Marca De farmacia Yo creo Obvio Que me encantaría ¿A quién no? ¿Verdad? Dice que su pregunta Es como haces Para tener siempre Esa vibra Tan positiva Siempre Ya que yo también Soy mamá Esposa y trabajo Le digo a Daniel Que hacemos La combinación Perfecta Porque él en ocasiones Es seriecito Y llego yo Y como que Exploto Y empiezo a Molestarlo A jugar A reírme A burlarme Y como que él también Se divierte Entonces No sé por qué soy así Mi papá Es así El modo Y aunque estén pasando Cosas no malas Pero como Cositas así que Nos ponemos a pensar Y que dices Oh Está difícil esto Obviamente somos humanos Todos tenemos problemas Pero Le saco el lado Chistoso Yo no sé Esta pregunta es de Elizabeth Dice ¿Cuánto tiempo Llevas viviendo Donde estás? En este lugar Donde estamos viviendo Ahorita Tenemos dos años Y duramos Otro año En otro lugar Y duramos un año Viviendo con Mis suegros Y Y yo pues vivía antes Con mis hermanos Muchachos Esto ha sido todo Este video Lo voy a dividir En dos partes Así que voy a dejar La parte que no has visto En la caja de Información Para que pases Y lo veas Para que así veas La primera parte Y la segunda parte Quiero agradecer A todas las chicas Todas las muchachas Por haberme dejado Sus preguntas Disculpenme por no haber contestado Todas Pero eran muchísimas Muchas gracias De verdad No esperé que me fueran A dejar tantas Todas estaban interesantes Ojalá haya respondido Todas las respuestas De ustedes Y Como quiera Espero Hacer un video De preguntas Y respuestas A lo mejor Cada dos meses Ustedes díganme Si les gustan Estos videos A mi me gusta Porque así siento Que estamos más En confianza Y Pueden conocerme Un poquito más A mi también No sé A mi si me gusta Me divierten muchísimo Estos videos Muchas gracias Por todo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego